Este no puede retardarse más. Todo lo que sea necesario para el Estado. Cada minuto que pasa en unidad constituyente es de definiciones. La consulta ciudadana para elegir a un candidato presidencial único del sector quedó para el 21 de agosto. Será presencial, tal como las primarias legales el 18 de julio. La gran diferencia, todo, absolutamente todo, será organizado y dispuesto por los partidos políticos. Sin el apoyo del CERVEL, sin el apoyo de la franja electoral, es una pariente pobre de lo que fue la mega primaria. Será esta comisión la encargada de, en menos de un mes, armar las primarias convencionales. Este trabajo comienza hoy día. Nosotros esperamos ya a principios de la próxima semana tener clara la cantidad de comunas. Esperamos que ojalá sea la totalidad de las comunas del país y a tener los locales de votación. Va a tener que distribuir los padrones, va a tener que mandar a imprimir los votos, los cuadernillos de firma y distribuirlos en cada uno de los locales. Uno de los principales nudos, depurar el padrón electoral para excluir a militantes de otros partidos, tarea compleja, pues al no ser primaria legal, no contarían con la ayuda del CERVEL. Este es un acto entre privados, en donde aquí CERVEL no va a tener ninguna participación. Hay abogados nuestros que sostienen de que el CERVEL podría tener una disposición mucho más abierta a estas elecciones. Sin embargo, no tenemos tiempo para entrar en un debate jurídico con ello. No tenemos tiempo. No se descarta pedir información a otros partidos políticos o usar el padrón de primarias de gobernadores regionales. Se habla de un presupuesto total cercano a los 500 millones de pesos. El Partido Progresista anunció que no participará a lo que deja fuera de la competencia a Marco Enrique Sominami. Porque creemos que no se cumplen los estándares mínimos que debe cumplir una consulta de estas características. Militantes de otras coaliciones podrían incidir en los resultados de nuestra coalición. La participación frente al récord histórico de primarias de Chile Vamos y a Pruebo Dignidad es otro de los temas que preocupan. Aunque votaran 100.000, yo me doy por satisfecho. Porque prefiero 100.000 a 12 personas. Debería ser mucho más. Porque deberíamos tener mesa en, no sé, 330 comunas, 340 comunas, casi el 95% del total. Nosotros quisiéramos una participación lo más cercana posible a la que tuvieron las primarias legales. Difícil, muy difícil. Este jueves se deberán inscribir los candidatos en competencia, todo a contrarreloj.